Condición Artificial es una novela corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 2018 y escrita por Martha Wells. Es la segunda parte de los diarios de Matavoz, la saga que empieza con sistemas críticos. Este vídeo también es una secuela de mi reseña de sistemas críticos, así que si no lo viste te recomiendo que lo veas primero. Y de paso puedes darle like, suscribirte al canal, darle a la campanita, ese tipo de cosas. Al igual que sistemas críticos, Condición Artificial tuvo una recepción muy buena por parte de la crítica. En 2019 ganó un Hugo y un Locus, convirtiéndose Martha Wells en una de las pocas autoras que ganó un Hugo y un Locus dos años seguidos. Y en mi opinión, estos premios fueron muy merecidos. Martha Wells sigue actualizando el ciberpunk al siglo XXI. Condición Artificial consigue llegar a la práctica la mayoría de las ideas que aparecen en sistemas críticos, algo que es bastante más difícil de lo que parece. Sistemas críticos introducen una gran cantidad de ideas y tropos que definen el universo de los diarios de Matavoz. Que hay empresas privadas con colonias espaciales, que hay gente que se opone a esto, que una gran cantidad de trabajos está relacionada o bien por robots o bien por constructos mitad orgánico mitad máquina. Pero la historia en sí misma es la historia de un equipo de investigación en un planeta. Muchas de las ideas que definen el mundo de los diarios de Matavoz afectan a esta historia, como que por ejemplo las expediciones estén obligadas a contratar una secundidad por parte de las compañías de seguros de cara a que cubran su expedición. Pero debido a la localización de la historia, buena parte de ellas, aunque pueden afectar de forma indirecta no acaban de desarrollarse. Por ejemplo, como son las colonias de empresas privadas, como funcionan las cosas ahí, como vive la gente. Este tipo de cosas se desarrollan muchísimo más en condición artificial. Y creo que tiene mucho mérito lo bien que Wells lleva a cabo ciertas ideas que, ya os digo, en el primer libro era un poco más que un par de líneas. Aquí voy a parar un momento para hacer un pequeño aviso de spoiler. No voy a hacer un resumen de la historia, pero bueno, a lo mejor se me escapa algún spoiler para este libro o para el primero. Intentaré meterle un aviso de spoiler en la edición, pero bueno, a partir de aquí estáis avisados. Entramos en la zona. Lo primero, decir que creo que realmente no es necesario leer el primer libro para poder entender condición artificial. Al igual que otras sagas de hoy en día, los diarios de matavoz tienen una estructura que recuerda a las series de televisión. Es por esto que en condición artificial hay realmente dos historias funcionando a la vez. Una más inmediata y otra como más global, que se desarrolla sobre todo al final del libro. La historia global influye a la historia inmediata, por supuesto, pero estamos al principio, así que realmente es casi una cosa en el horizonte. Además el libro digamos que nos da los ingredientes que necesitamos saber para poder entender la historia global sin haber leído el primer libro. Matavoz nos recuerda lo que tenemos que saber de una manera bastante elegante y poco intrusiva. Aunque por otra parte reconozco que mis momentos favoritos del libro tuvieron que ver con la historia global, así que definitivamente haber leído el libro anterior ayuda. Aunque de verdad creo que es un libro bueno por sí mismo y que realmente no te hace falta leer el primero para pasártelo bien con este. Condición artificial dentro de los diarios de matavoz representa el momento en el que matavoz comienza a abrirse a otras personas, sobre todo a raíz de los eventos que pasan en el primer libro. Vemos esto reflejado a través de varios personajes que más o menos consiguen entablar una relación de amistad con Matavoz. Al ser novelas escritas en primera persona podemos ver estos cambios de actitud del protagonista a través del propio texto. El protagonista. Ya hablaremos de el protagonista más adelante. En sistemas críticos a Matavoz no le interesa mucho su tripulación. Sabe que tiene que protegerlos y todo eso, pero realmente le da igual lo que hagan, le da igual quiénes son y le da igual un poco todo. Y por ello en el primer libro, si lo habéis leído, os daréis cuenta de que realmente no hay más personajes que Matavoz, porque al narrador, que en este caso también es protagonista, le interesa sobre todo la introspección. En condición artificial, por contra, Matavoz comienza a abrirse a otras personas y esto se refleja en que empiezan a aparecer personajes secundarios. De todos ellos, el más destacable de lejos es TIP. TIP es un acrónimo y bueno, si quieres saber qué significa TIP, pues oye, píllate el libro. Para viajar de un espacio puerto a otro, Matavoz convence a naves automatizadas para que lo lleven a cambio de algo, para que lo lleven en plan de contrabando. Generalmente les ofrece las series y las películas que él ve constantemente. TIP es el robot, o más bien el software que pilota una de estas naves. Y es muy curioso porque Matavoz y TIP establecen una amistad a través de ver varias series juntos. TIP, digamos que puede ver series por sí mismo, pero no entiende muy bien el contexto emocional de cada serie y por eso prefiere verlas a través de Matavoz. Al verlas a través de Matavoz, puede coger la respuesta emocional que Matavoz tiene a las series y entenderlas mejor. Es a través de TIP que Matavoz aprende a abrirse a otras personas, a veces de forma literal. Entre los dos se forma una especie de relación que recuerda a las películas de detectives amigos, a las body cop movies de los 80, estilo hit o arma letal. Esta relación también nos sirve para definir un poco mejor a Matavoz. Tanto TIP como Matavoz son seres no humanos, pero seres no humanos muy diferentes. TIP es 100% máquina, es decir, no tienen nada de humano y quizás por esto tiene muchos menos problemas que Matavoz a la hora de identificarse con su función simbólica, en este caso pilotar una nave con su tripulación. Esto se traduce en momentos bastante cómicos dentro del libro, como que TIP solo quiera ver series donde aparezcan naves con humanos dentro y que al ver estas series se identifique con la propia nave en lugar de con los personajes. Pero bueno, aunque no pueda entender series sin Matavoz, TIP sí que tiene mucha más experiencia a la hora de tratar con humanos. Al fin y al cabo Matavoz nunca o casi nunca interactuaba con los humanos que tenía que defender. Y es TIP quien le revela a Matavoz una verdad incómoda. En esta novela Matavoz ya no lleva su armadura de secunidad e intenta pasar desapercibido como un humano más. Pero por mucho que se esfuerza, sigue teniendo el aspecto físico de una secunidad, sigue moviéndose como una secunidad y sigue incluso manteniendo ciertas costumbres de secunidad, como por ejemplo patrullar el perímetro de donde se encuentra. TIP pone de relieve que cualquier persona que esté acostumbrada a tratar con secunidades va a ver que hay algo raro en Matavoz. Y esto a su vez entronca con otro aspecto, en mi opinión, muy interesante de Matavoz como personaje. Vamos a abrir la caja de los truenos. Vamos a hablar de cuestiones de género de robots. Matavoz se identifica a sí misma como una persona de género no específico. Sobre todo porque no entiende muy bien las diferencias que hay entre los distintos géneros de los humanos. En líneas generales no sabe distinguir esto entre otras cosas de los humanos. Por ejemplo, tampoco sabe muy bien calcular qué edad tiene alguien. Y en el caso de sí mismo se ve demasiado lejos de la humanidad para preocuparse por este tipo de cosas. Aunque también hay que decir que el no considerarse humano es una decisión propia de Matavoz. En el fondo sabe que no es tan tan distinto de los humanos. Pero Matavoz es un ser construido al que se le añadieron rasgos de género. Incluso podríamos decir que muchos de esos rasgos de género tienen que ver con su función como secunidad. En este caso, un robot podría funcionar como secunidad sin tener absolutamente ningún rasgo de género humano. Pero sus diseñadores pensaron que, añadiendole ciertos rasgos tradicionalmente asociados a lo masculino, como el ser grande, el ser corpulento, podría cumplir mejor su función de disuasión y ser una mejor secunidad. Y ahora que Matavoz anda libre por ahí, debido a estos rasgos que le añadieron, tiene que asumir que la gente va a pensar que pertenece a un género con el que él realmente no se identifica. Esto no tengo claro si aparece aposta o no dentro de la historia, porque de momento los diarios de Matavoz tampoco es una historia que profundice demasiado en todas estas cuestiones de género. Y que si los tuviera en el fondo no sería raro, porque este tipo de cuestiones ya aparecen tímidamente en el ciberpunk de los 80 y los 90. Yo qué sé, esto mismo, cosas como esta aparecen también en The Ghost in the Shield, por ejemplo. Y personalmente, me parece que es bastante bueno. Asumo que la gente trans o de género no binario debe sentirse básicamente así. Por otra parte, este tipo de dualidades, este tipo de contradicciones internas, son un aspecto importante de Matavoz como personaje. Por ejemplo, un dilema que aparece en este libro es ¿qué va a hacer Matavoz ahora que es libre? Debido a los eventos del primer libro, bla bla bla, Matavoz queda libre. Y claro, lo que realmente sabe hacer Matavoz para lo que realmente es bueno es para trabajos de seguridad. Porque es una secunidad, pero Matavoz no quiere hacer eso. Si lo quisiese hacer, no se hubiese fugado, no hubiese dejado de ser una secunidad. Pero por otra parte, sus habilidades como secunidad, que van más allá de ser un ser corpulento con armas implantadas, también puede hackear terminales y tiene una variedad muy grande de ciberseguridad que puede utilizar, les son muy útiles para cumplir sus objetivos. Buena parte del arco argumental de Matavoz consiste en resolver este tipo de contradicciones, que en última instancia es Matavoz aprendiendo a sentirse a gusto con su propio cuerpo y consigo mismo. Por esto no estoy seguro de si estas cuestiones de género respecto a Matavoz son algo incidental o no. Da la impresión de que es algo demasiado abstracto dentro de la propia historia, pero por otra parte, este tipo de cosas también resultan muy naturales para el personaje. En condición artificial se desarrolla la idea de el espacio colonizado por corporaciones. Esto es una especie de evolución del ambiente predominantemente urbano que tenía el ciberpunk en los 80 y los 90. Un poco de contexto. El neoliberalismo desde los 80 se caracterizó por reducir el estado para poder reducir impuestos. De ahí que en el ciberpunk, digamos, del siglo XX, el estado se reduce hasta un punto tan 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 mínimo que básicamente las grandes corporaciones lo reemplazan. Y de ahí que el ciberpunk tiende a ser un género predominantemente urbano. Es en las urbes donde está el gran poder de las corporaciones y la élite financiera. Durante el siglo XXI, no obstante, los estados comienzan a reforzarse. Quizá para compensar el aumento de desigualdad innato a la sociedad neoliberal. Y por eso, hoy en día, la idea de que las grandes empresas acaben por sustituir a los estados ya perdió fuerza. Ya no tiene tanto sentido. En todo caso, lo que hacen hoy en día sería influir al estado para conseguir concesiones de él. De ahí que en los diarios de Matabot son las empresas las que se desplazan al espacio en vez de desplazar al estado. Esta es una forma de mantener el tropo ciberpunk de la empresa malvada, pero más acorde con la actualidad. Aunque realmente no hay una gran corporación malvada, sino que los lugares que visita Matabot están controlados por varias corporaciones de las cuales cada una mira por lo suyo esencialmente. Esto genera a su vez un efecto curioso. Porque en los lugares donde no hay una autoridad central o algo que funcione como el estado, básicamente es como que no hay ley y entonces ese lugar se convierte en un sitio lleno de criminales y peligroso. Y es a uno de estos lugares donde va Matabot. Antes de los eventos de sistemas críticos, Matabot trabajaba en una colonia minera en donde tuvo algún tipo de error en su programación que hizo que se volviese loco y matase a 57 personas. En condición artificial, decide volver a la colonia minera donde pasó esto para investigar qué es lo que le pasó y por qué hizo eso. Una vez llegué ahí, descubre que fue un malware, un ataque cibernético de otra empresa, lo que provocó que las comunidades y otros robots se volviesen locos. Pero el ataque no iba dirigido a los robots. La locura de los robots fue algo inesperado, fue un efecto secundario del ataque. Esto es un pequeño detalle que me encanta. Es como que Matabot es alguien secundario a todos los grandes eventos que ocurren a su alrededor. También es algo muy ciberpunk. No hay revelación al final. Lo que Matabot pensaba que le hacía en cierta manera especial, al final no es nada. No hay ningún tipo de gran conspiración detrás. En resumen, no hay una gran historia. Esto lo hace que el final de condición artificial sea un poco extraño. Da la impresión de que es el final de un episodio. Se nos deja claro hacia dónde van a ir la novela, pero no tenemos muy claro cómo va a llegar ahí. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de condición artificial. Si acaso solo añadir que... ¿Cuándo va a salir el tercero? Rogue Protocol se llama... en castellano... ¿Protocolo pícaro? Soy Miguel Luz Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Ey! Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que le des like, te suscribas y le des a la campanita. Esta es la parte en la que respondo a preguntas que me van llegando en los comentarios, así que a ver qué tenemos hoy. ¿Dunez se podría considerar en algún punto influenciada por la Space Opera? ¡Sí! Definitivamente sí. Y de hecho, Dune en ese sentido es curioso, porque Dune es el ambiente idóneo para una Space Opera, pero realmente no es una Space Opera. Si tuvieras que comprar Crónicas Marcianas o La Ciberiada, ¿cuál elegirías? ¡Buff! Me hicieron esta pregunta, me hicieron el comentario y ya respondí el comentario, pero de verdad, estuve como 20 minutos sudando pensando en ello. Y hoy en día sigo sin tenerlo claro. Las dos novelas son muy importantes y las dos novelas son muy guays de leer. Aunque, por mucho que me guste Ray Bradbury, creo que me quedo con La Ciberiada. No es un libro que marcase un antes y un después en la ciencia ficción, pero yo creo que tiene más valor literario que Crónicas Marcianas. Quiero decir, Crónicas Marcianas es un buen libro, pero está escrito de una forma muy funcional, muy para revistas pull. Por contra, La Ciberiada está mejor construido, escrito con más calma y... ¿con más estilo? No sé. Y bueno, esto es todo. Si te apetece hacerme una pregunta que puede que aparezca en el siguiente vídeo, déjamela en un comentario. Y de hecho, si llegaste hasta aquí, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué te parece este vídeo, sin spoiler, sin resumen? ¿Te gusta más que los otros vídeos donde hago una parte que es el resumen? Si eso, déjame un comentario con la respuesta. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!